Hace unos momentos Enrique Peña Nieto afirmó que México no puede ser indiferente a lo que ocurre en Venezuela. Y bueno, la tensión en aquel país continúa y de manera terrible con una escalada de violencia política impensable. La Cancillería venezolana ya tachó de falsas las acusaciones de haber consumado un autogolpe de Estado y repudió lo que calificó como una remetida por parte de los gobiernos de la derecha intolerante. Más allá de esto, los hechos, vea usted, los hechos hablan por sí mismos. Gobierno de la derecha, triunfo popular, victoria popular para Venezuela. La OEA pidió convocar a una sesión urgente para analizar la situación de Venezuela tras lo que llamó un autogolpe de Estado de Nicolás Maduro. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el bloque sudamericano del MERCOSUR, también solicitaron una reunión de emergencia mañana en Buenos Aires. Los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela desconocieron la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia con la cual Nicolás Maduro ordenó su destitución. Es un golpe de Estado con todas sus letras. Es una dictadura que el mundo entero tiene que ayudar a Venezuela en este momento a que se prendan las alarmas de todas las democracias del mundo. La más reciente embestida de Maduro contra los opositores y críticos de su gobierno inició el pasado 15 de marzo. Con base en la Carta Democrática de la OEA, Luis Almagro amenazó con suspender a Venezuela del organismo si no convocaba a elecciones en un plazo de 30 días. En respuesta, Maduro se refirió al secretario general de la OEA como un traidorcillo e inepto. La tensión con México inició luego de que Luis Alfonso de Alba, representante de México ante la OEA, firmara junto con otros 14 países un exhorto a Venezuela para atender de manera prioritaria la liberación de presos políticos, legitimar la decisión de la Asamblea Nacional y convocar elecciones. ¿Cómo su canciller se convierte, su cancillería, en punta de lanza para agredir a Venezuela? ¿Por qué no salen a crear una coalición para defender a los migrantes? Chile y Colombia también han externado su preocupación. Enrique Capriles, uno de los principales opositores de Maduro, se reunió con Luis Almagro para dialogar acerca de los próximos pasos en la OEA tras el fallo que deja sin poder a la Asamblea Nacional. Para Imagen, Brenda Rodríguez. Y justamente para platicar sobre la situación de Venezuela, yo le agradezco muchísimo al gran analista y pensador, el intelectual venezolano Moisés Naim, que nos tome la llamada. De verdad, pues horas tremendas las que se están viviendo allá en tu madre patria, en tu país de origen, Moisés. Lo que estamos viendo parecería ser ya el pináculo o la cúspide de una crisis largamente gestada. Muy buenas tardes, Moisés. Buenas tardes, Yuri. Gracias por la invitación. Así es. Lo único bueno que tiene esto que está pasando, que de nuevo parte de la tragedia venezolana, es que por fin se quitaron la careta. Un gobierno que siempre ha tenido propensiones autoritarias muy fuertes. Las había sabido esconder. Había tenido siempre la máscara de parecer una democracia. Ahora finalmente la máscara cayó y ya se sabe claramente, el mundo sabe claramente que este es un gobierno autoritario. ¿Cuál es tu pronóstico, Moisés? ¿Qué podría pasar durante las próximas horas? Es totalmente incierto. Hay una enorme incertidumbre. Una de las sorpresas adicionales que tuvimos esta mañana es que Luisa Ocega, que es la fiscal general del país, de la República, y que ha sido parte del gobierno del presidente Chávez y de Maduro, y que ha sido responsable de muchas de las decisiones judiciales que han servido para apuntalar al régimen, se distanció y denunció la medida del Tribunal Supremo como inconstitucional. Esta es la primera vez en casi 20 años del régimen chavista de que uno de sus miembros más prominentes públicamente se distancia del gobierno. Así que esa es una sorpresa. Y lo que no sabemos y que al final es la variable más importante es si los soldados venezolanos y los militares venezolanos van a seguir estando dispuestos a asesinar a otros venezolanos en las calles para mantener a Nicolás Maduro en el poder. Esa es la pregunta. ¿Qué van a hacer los que tienen las armas? Un ejército cuyos miembros también están buscando comida en los botes de basura, Moisés. Esa es la gran paradoja, pero los que mandan no están en eso. Los que mandan forman parte, como sabemos, de un cartel que muchos de ellos ya están siendo buscados por la justicia internacional por narcotraficantes. En fin, vamos a verla. Pero de nuevo, sigue habiendo un número nutrido de militares que está reprimiendo a quienes salen a la calle a pedir libertad. Además de retirar a sus embajadores, cosa que ya hicieron varios países, Moisés Naim, yo te pregunto, ¿qué tendría y qué podría hacer la comunidad y las instituciones internacionales y los países en las próximas semanas para evitar que esta crisis todavía escale más allá en Venezuela? Es muy importante mantener una presión internacional clara sobre el gobierno de Nicolás Maduro y exigir los cambios que está exigiendo la Organización de Estados Americanos y lo que está pidiendo Luis Almagro, etc. Y otro que es inevitable es que Venezuela no puede salir sola de esta crisis. Venezuela va a necesitar ayuda internacional, ayuda humanitaria, medicina, comida. Y de nuevo, entrar en un proceso profundo, proceso de reestructuración, tanto política como económica. Moisés Naim, un privilegio poder platicar contigo sobre lo que está ocurriendo allá en Venezuela, horas terribles las que se viven. Te mando un abrazo enorme y te agradezco, como siempre. Gracias, Yuri. Gracias. Buenas tardes. Vamos a darle una vuelta al mundo. Gracias.